Hola, les voy a hacer un review muy rápido de dos productos para controlar el exceso de grasa en la cara. Ahorita son las 6 y media de la tarde, vengo ayudando a la oficina, yo soy de Cutismo y Grasos Santos, para esta hora ya mi cara es un desastre. Entonces voy a usar este de Palladio que lo compras en Sally Beauty Supply, se llama hojas de papel con polvo de arroz para absorber la grasa. Y las de Clinique que se llaman hojas secantes para eliminar el exceso de grasa en el rostro para piel mixta a grasa. Son estas. Aquí voy a usar unas en la mitad de la cara. Estas de Clinique se ponen transparentes cuando absorben la grasa. Aquí es el efecto, no se nota en la cámara, pero ahorita que les enseñe el papelito van a ver cuánto absorbió. Ahorita se pueden ver que quedó como transparente. Ahora voy a usar la de Palladio de Sally Beauty Supply. Estas son estas hojitas, tienen dos lados. Yo suelo usar el lado que es como más beige, el otro es como más amarillo. Entonces, no más presionas y absorben la grasa. Yo no sé si es mi imaginación o qué, pero yo siento que estas de Sally Beauty Supply absorben más. No sé si alcanzan a ver. Pero bueno, les pongo fotos en el blog. Estas de Clinique cuestan $160 pesos, las de Palladio cuestan $55 pesos. Yo la verdad no vuelvo a comprar las de Clinique. Se me hacen demasiado caras y siento que no son tan buenas. Sobre todo cuando acabo de maquillarme como a la hora, una cosa así. Me hago eso y siento que se viene todo el maquillaje, queda la manchota de maquillaje aquí. En cambio con las de Sally Beauty Supply, no veo restos de maquillaje en la hojita. Será que es color beige, ¿verdad? Pero bueno, me siento como más contenta y pues finalmente hacen el mismo trabajo. Yo la verdad prefiero las de Palladio. Y miren que soy muy, 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 muy fan de Clinique. Pero bueno, dejen sus comentarios, experiencias, si tienen alguna otra marca que recomienden. Por favor, dejen comentarios, no olviden suscribirse y les mando saludos. Gracias, bye, bye.